Ya va, ya va Apunto en el sniper Hola tío, me he hecho help Juro Gracias He tocado otro ahí, naranja Subiendo, está ahí detrás del árbol La voy a correr tío Cuarto Oye, oye el RPD no va nada mal Vale gente, pues estamos aquí En Warzone y hoy os traigo una partidita Con un arma que me habéis pedido bastante Que es la ligera RPD Y la verdad que me ha sorprendido para bien Me ha gustado mucho y con el cargador De 120 balas es una auténtica bestia Os dejaré por aquí Como la tengo configurada Y ya sabéis que a mi me gusta tener muchas balas en el cargador Y la verdad que me ha gustado muchísimo Así que en los comentarios Me gustaría saber vuestra opinión Sobre la RPD y con que arma Os gustaría verme jugar en los siguientes vídeos Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste Ok, let's go Vamos a hacer microgay creo Campa a la piscina eh, uno por lo menos Tiro UAV Pero que hacen No sé, están borrachos creo Esto no sube Ha batido uno Ha batido otro No sé que iba a subir tú Un gran de media tú En hotel arriba con cuatro eh Atención Le hagas un ataque para eso de arriba Yo tengo un ataque aéreo, tengo un ataque aéreo Toma, Jordi, pídate un UAV Para luego Y así es buena persona Han pillado la caja ahí tú Acaban de coger las armas ¿Dónde han pillado la caja? Sí, tienen armas Tienen armas En hotel, le han pillado arriba Sí, sí, sí Ha batido uno aquí Tiro aéreo Y subimos eh Me han disparado Desde el otro lado creo Arriba mío ¿Qué lo haces? Que me ha tirado la termita el tío Voy contigo Mickey Tiro aéreo Tiro aéreo Tiro aéreo Estoy subiendo yo por el otro lado eh Hay un tío en mi lado Me he tirado al tío en el hueso Atido, tranqui Lanzó a una tordidora Tordido Todos muertos, ¿no? Sí Nada de equipo Tiro ahí Tiro aéreo Aguanta Tiro aéreo Tiro aéreo Voy para allá No llego ya eh UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Me he crackeado pero... Gente en cuartetos Gente en train, gente en cuartetos Morao Vale, yo voy con Miki a train mismo ¿Han pillado el coche, Miki? Pilen de frente, eh Los funamos, eh En el control, se va Te están pegando en gemelas Te marco a uno Ah, aquí hay un tío en verde Voy a intentar pushearle Era el black Hostias, hostias Argula Aquí hay gente, eh A la izquierda hay gente, 100% Miki No, otro más, otro más Desde arriba Desde gemelas Es de esta green Naranja Es que hay gente de aquí también, eh En este edificio, creo Se escucha aquí conmigo, eh También Un... Un paracaídas, eh Deja a nosotros Se ha tirado aquí ¿Se ha tirado aquí? ¿Se ha tirado aquí? ¿Se ha tirado aquí? ¿En armas, tú? Arriba en gemela Sí, cuidado con gemela, ¿eh? Están pegando con el otro lado de gemelas, ¿eh? Voy a subir a gemelas yo En los dos sites Pensaba que era un gula que iba por la caja también Vale, pues vamos Te vas a ver del todo, ¿no? ¿Te refieres? Sí, 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 lo veo Se están pegando que da gusto, ¿eh? No sé si es que están trolleando algo, pero no Me he matido, me he matado Me curo No, 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 no Estaba pinchando Buena Estaban trolleando Si tenés Monique, sí estarías haciendo el mongolo, tú Estaban puto trolleando, tú Vale, fantasmita, ¿no? Sí Aunque por train había gente, ¿eh? Pero se ha escuchado un ruido de fondo Creo que es alguien hablando por el juego, tú Porque el Discord no salía nada, tío Yo no soy, ¿eh? Ya lo digo Bueno, muteo a Mique y a Judy, por si acaso Yo creo que es el micro de Judy por el Discord, ¿eh? Que se activa Puede ser ¿Qué vas con el micro de los cascos, no, supongo? Sí Me va a estar chino Sí, nada, se suelen tener un sonido blanco muy... Hay gente aquí en donde el quad y el coche Vale, voy contigo ¿Qué? ¿Coño? ¿Eh? Aquí dentro he tocado sin más Aquí arriba, aquí arriba Aquí arriba en la esquina Marca azul Una para atrás Una para la derecha, creo Abajo a la derecha Vale Tiene que venir mucha gente aquí, ¿eh? En esta parte Han revivido la tienda de 120 Han revivido en esta tienda Verde Vamos Hay un coche aquí en mitad de la carretera Yala Apunto en el sniper Hola, tío Tengo help Gracias He tocado otro ahí Naranja Subiendo Hay el 3 del árbol La voy a correr, tío Oye Oye Oye, el RPD no va nada mal ¿Eh? En naranja ¿Toronja? ¿Dónde está tronja? Vale En tronja Taronga 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 Tírame alguna Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Tracimo, ¿eh? Abrido Buena Todo a tiempo Uno subiendo torre Muerte, torre Tiro guapo No hay Se está pirando METHOD Lo matan ¿Lo veo? Un 12 todavía Un abatido Buena Tiro que está arriba a la derecha Dentro de la montañita tuya Mi colo Lo que estás corriendo ahora ¿Te tiro la aturdidora? ¿Nada? No los veo, tú ¿Están aquí debajo de mí? Te miro a la derecha ¿Te has hecho una mano? Te miro a la derecha yo Me abatido a la derecha Ven, todos los autorribais Tiro pesado ¿Hasta el equipo? No lo sé, creo que no Creo que no Será el gulag entonces, ¿eh? Porque aquí los han matado a todos Esto es guapo UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Un equipo aquí Envío coordenadas de punto de destino Un heli Vamos a... Vamos aquí, ¿no? ¿A verde o qué? Ya limpiamos un poco el borde Es que downtown de hospital No me convencé mucho a meterme, ¿eh? Vamos a revivir Y vamos para verde Aquí tenéis vuestro loot y demás, ¿eh? Verde Marca tú los otros Pues marco Azul y verde, ¿no? Está bien ya, ¿no? Voy a tirar la casa de... Sí, azul y verde había, ¿eh? Ok Ahora tira otro UAV Ahora que tenga un grillo en el oído Sí, allá también Que se sube la sensibilidad de Discord ahora Van con fantasma Se están pegando, ¿eh? Uno muy cerca, la casa de un piso Abatiendo a un muerto este ¿Eso ha abatido? Aquí Mickey nos dio para rematarlo en verde Voy para allá Me pido silencio mortal Otro más derecha con el Slipper Ahí detrás, Winnie Remátame al de Tarso Porque si tiene autorres Voy Entra la casa uno Entra la casa uno ¿Me suben? No estoy ¿Dónde ha abatido aquí? ¿Qué? Vete, vete ahí Que son cuatro ¿Dónde los tenéis? Yo tenía uno muy cerca Pero no sé dónde se ha metido Yo he matado a uno, ¿eh? Por aquí Estoy contigo ya Sí, vente conmigo Y vámonos un poco Vamos para aquí Vamos para aquí a la izquierda ¿En la tienda? ¿En el muro? ¿Rombo? Vamos para atrás, Mickey ¿Tiene que moverse? ¿Tiene que moverse? Va a ir por tu izquierda, Mickey ¿Eh? Eso O ha pillado el metro Sí, pero bueno O al TC4 Izquierda, Mickey Izquierda La antena Voy Detrás de la roca Buena Vamos a la tienda Tenemos para los dos, ¿eh? Vale Toma Voy a recargar tranquilamente Mi RPD Vean mucha gente aún ¿Qué tal vamos a jugar con el RPD, tú? No, no va mal, ¿eh? No me se agrada Pensaba que sería más mierda Pero me gusta Aquí había cuatro pibes antes, ¿eh? No es una Galil ¿Dónde? ¿Azul? Se pegan con el mismo hospital, creo, ¿eh? Vamos un puto lejos No veo nada yo Yo tampoco Vamos con ellos Vamos a juntarnos un poquete ¿Tenéis loot vosotros? No Gente aquí en el carro ¿Le pide fantasma, gente? Por aquí de frente se pegan Me parece que el micróleo juega en PC, tú ¿Molesta mucho? Es que os tengo muy alto Yo siempre No me sale la pantallita No tengo a mí aquí entra Tengo caja de placas, ¿eh? Si queréis para luego Hay dos gullis cayendo Enfrente a nuestro Bueno, no son gullis Son del edificio han caído Aquí tenéis loot, ¿eh, gente? Y nada Hostia Ha caído un tío aquí en el hospital, ¿eh? ¿Meto? Vamos ¿Qué he dicho? ¿Quién te...? ¿Una batida aquí en verde? ¿Lo remató? No lo he rematado ¿Estás esperando, tío? Un puto tiro, tío Un puto tiro ¿Qué haces este este, tío? ¿Qué pesado? ¿A un tiro lo has dejado? En el izquierdo, en el izquierdo ¿Han todo levantado el suelo, eh? Hostia Desde downtown Me están mirando desde downtown Está de partida, tío ¿Qué onda, f***? Vale Nos están cerrando de downtown, ¿eh? Me han pegado unas hostias, tú No tenemos para... ¿Has pillado dinero? Dame un segundo Me han dado unas hostias de downtown, tú Vale, mira, te pillas algo de dinerete Para ir a meto Ah, sí, coño Si tú has forrado Miki, sí, sí Voy a comprar un aéreo, ¿vale? Sí, pillas un aéreo porque desde verde nos están cerrando Sí Vamos a ir un poco derecha, ¿eh? Es que no se ve nada, ¿eh? A contraluz Vamos derecha mejor, ¿eh? Sí, sí, vamos un poco Tú, aquí hay... En verde, en verde, en verde En verde hay cuatro tíos, en verde, ¿eh? Vale, ¿nos están mirando? No, 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 no Hay una naranja Hay que ir derecha a pillar el río, ya, tú O sea Hay que pillar el puto río, como sea Quedan 50 personas todavía, what the f*** Eh, vamos a ir juntos, gente Porque esto va a ser una puta ratonera Estoy volando ¿Nos pillamos esto, Win? Ahí, voy ¿El qué? ¿Qué es esto? Naranja Vale, sí Estamos fuera, ¿eh? De zona, ahí A ver, sí Un coche por la izquierda Te puedo dar placas, ¿eh? Meto, si quieres Estoy volando, tío Eh, míranos algún high que podamos pillar, si quieres Miran, verde Verde está bien, ¿verde? Está libre, sí Pues vamos a verde Vamos Voy a full peña ahí, naranja, ¿eh? Ah, el texado está libre Como estén por dentro, ya Ya, ya Gente aquí en Capitolio Verde Joder Píllate el high, tú Meto, si quieres Lo tengo, lo tengo Vale Gente detrás Tengo más gente Voy a ayudarte ¿Me ayudas tú? Yo subo Y yo subiamos desde arriba Gente aquí a la derecha No tengo armas Son mi puta vida ¿Subo por dentro, Meto? Sí, sí Hay un equipo aquí Si me entras, los mato Están los dos cagados ahí Vale Aquí tienes un arma hecha, ¿eh? Meto, te me la ha marcado Ah, pero no tiene balas, tú Te puedo dar balas de AR Tienes seis balas, ¿sabes? Toma, toma Estoy muerto yo No sé dónde me matas Desde arriba Desde el aire verde Hago una placa, si puedes Cuando termines de disparar Qué balada, tú Toma, tengo caja de placas Si sabías que había gente ahí, Mickey Que ha subido por la de fuera No, 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 no Estaba rotando con nosotros Habatido uno Me quedo sin bala ya Me voy a tirar, creo yo No, no, sí, tienen que salir Tienen que salir ya, Meto No puedo disparar Tengo que lootearles Toma, toma, toma Cuidado esto Estoy con 120 yo Está derribando el rombo Tiene que moverse, ¿eh? Ahora me tira la caseta Van a bajar por ahí ¿Se pegan ahí también? O sea, hay gente donde te he marcado 3600 en mi cadáver naranja Hostias Hay que tirarse por izquierda, ¿eh? Hay pena que hay delante En la tienda hay gente ¿Dónde te va a ligar, tú? O sea, ya, es que el LG también Hay gente a la izquierda Nada, pantallita ¿Qué es la puta caja ahí, tío? Izquierda, 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 izquierda ¿Ahora, tío? ¿Estoy cargando yo? Son varios, ¿eh? Se ha revivido el mío A ti, dos No mueras, no mueras Eh, curo Madre mía, tú No cajas de flacas, ¿eh? Ah, ¿qué hacemos? Vamos, full izquierda Full, full, full izquierda Sí, 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 sí Espírate Pido nuevo AV Ah, traigo el otro AV Gente aquí cerca, ¿eh? A la derecha, ¿eh? Ya, lo he escuchado Aquí dentro Suda, suda de esto Suda, suda, suda Suda Este está abajo de rosa, rápido Vale, me lo cae aquí Habría que subir, ¿eh? Madre mía Bájate, bájate Se riven Está pinchando, está pinchando No, no subas, no subas, no subas Espérate Vale, buena Mira, piña Doble piña Mira que no vengan por abajo ahora, ¿eh? Tiro a V Tira abajo yo, ¿eh? Un poco Eh, muertos, muertos, muertos de arriba Espérame, gente arriba, ¿eh? Tengo un racimo, ¿vale? Para tirar Vale, tíralo cuando estemos en la real Sí, sí Y habré que pillar el high Ay, diría por abajo, ¿eh? No subiría Va, sí, va Vamos por abajo y tiraré Tiraré el racimo cuando vaya a cerrar esto No sé si pillarme la MP5 esta de cartón Eh, ¿me pido caja de placas o voy con el trofe, tú? Voy con caja de placas Vente, vente Voy por aquí Están cruzando para la derecha Para la casa de la derecha Yo estoy abajo ya, ¿eh? Estoy en la primera planta Vale, voy contigo Están en la casa de la derecha azul, ¿eh? Se van a meter en el círculo ya Mira, están ahí dos derribados, dos derribados Tira un racimo No, se me ha ido a tomar por culo el racimo Quería tirarlo al monumento, tío Eh, baja uno, baja uno, baja uno, baja uno Uno para abajo Aquí Le he dado, le he dado hit Van a venir, ¿eh? Se tira, se tira, se tira uno Uno me mira Segundo encima Uno por detrás Uno por main El de main ha batido Tengo una aquí arriba, ¿eh? Ha batido desde aquí Eh, dos para cuatro, method Saltan Arriba del todo todavía Arriba del todo todavía Tenemos una arriba, tenemos una arriba, ¿no? Crackado el que saltaba Nos cierran los dos, nos cierran, nos cierran los otros ¿Me estás saltando? No le veo, tú con el árbol Han pillado posi, ¿eh? El otro en la rotonda Un martes uno por la derecha Uno ha batido Lo mato La rotonda a uno, ¿eh? Aguanta, aguanta, meto, te aguanto De arma, tío, casi de arma Se murió por la zona Ah, no, es que da uno Ah, lo veo, lo veo GG's Buena Cheaters, fucking cheaters Yo, what's up Why do you cheat, man? I like it I like to cheat Fucking cheater, man Fucking pussy So TysonTV makes a video about me, you know You are fucking pussy Is your mother also a cheater? Yeah, she is She made me Oh, nice Center number Center number Ok, ok I will, I will I will I will Ha 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 Oh I will I will I will I will